Felices 25 años al mensaje de texto SMS Cuando llega diciembre uno piensa inmediatamente en las fiestas de final de año pero en el mundo de las telecomunicaciones también se recuerda un nuevo aniversario del mensaje de texto SMS Fue específicamente el 3 de diciembre de 1992, hace 25 años, que se envió el primer SMS y aún e independiente de la existencia de servicios de mensajería como WhatsApp sigue utilizándose El encargado de enviar el primer mensaje fue el ingeniero Neil Pathworth desde su computador hasta el teléfono móvil de Richard Jarvis quien en ese entonces era director de la compañía Vodafone ¿Qué decía ese primer mensaje? Algo tan simple como Feliz Navidad y ojo, bien escrito El teléfono que recibió el mensaje fue un Orbital 901 una máquina que parecía una maleta en tamaño y pesaba 2,1 kilogramos Ahora con años encima y un evidente menor uso solo nos queda recordar con buenos ojos esta tecnología móvil Noticias de innovación y tecnología y más se publican todos los días en omageek.net Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!